El poder que hay en ti viene de las líneas ley, como toda la magia de este mundo. Quienes tenemos la suerte de atrapar esa magia, podremos hacer casi cualquier cosa. Vale, espera. ¿Este mundo? Exacto. Hay un mundo por debajo de este. El mundo velado. Es donde empieza la magia, de donde emanan las líneas ley. Míralas, Jack. Intenta ver la red que forman. ¿Tengo que cerrar los ojos o algo? No, no, para nada. Solo mira aquella línea ley y permítete ver a través de ella. Vaya, hay muchísimas. Sí. Cubre Neivium como una red, bañándolo en magia. Por eso luchamos en la guerra perpetua. Política, territorio, ideología, todo eso importa menos que controlar la magia. ¿Quiénes? Las órdenes de Magni. Los ejércitos que les sirven. Ahora que los demás reinos están perdidos o disgregados, solo Lucium se resiste ante el tirado de Gashar. Sandrak. Está empujando cada vez más a nuestras fuerzas hacia la rescatadura, lanzándolas a ese abismo sin fondo, mientras la pentacada observa y juzga. Nunca se ha molestado en decir si le parece bien o no. Casi no tenemos tiempo, Jack. Sandrak nos ataca por todos los flancos y no queda sitio a donde huir. Ya sé lo que vas a decir, pero yo no soy un soldado. Lo solucionaré. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Aaah! Acertado. Eres lo que se denomina un triarga, Jack. La pentacada te ha dotado con la habilidad para manifestar los tres colores de la magia. Algunos magnis solo conocen ciertos golpes. Tiene ventajas. Cuanto más limitada es la paleta, más fácil es de dominar. El triarga sacrifica esa maestría por la versatilidad. En aquel altar encontrarás tu primer hechizo rojo y un sigilo para controlarlo. Coge ambos. Vale. ¿Me quito el azul? ¿Qué? ¡Ah! El rojo va en el brazo infierto. Vale. No. Tú... Tú coge el sigilo rojo, Jack. ¿Mola? Sí. Mola. Ahora coge el hechizo. Parece... como... enfadado. Los hechizos tienen vida. La magia roja es especialmente violenta, pero el sigilo la somete a tu voluntad. No. 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 No, no. No. No dejes que te rodeen. Si lo hacen, pasa a la magia roja y hazlo retroceder de una descarga. Identifica cuál de tus colores es mejor para cada situación. No te confíes demasiado. Los racharnianos siempre te superarán en número. No te confíes. No te confíes. Coge ese cristal curativo. Estás herido. Vale. Algunos hechizos no se concentran con el sigilo, sino con un tótem. Coge aquel. Noto cómo se enrosca. ¿Qué es eso? Un flagelo. Puedes usarlo para atraer a los enemigos. Bueno, a la mayoría. ¿A los grandes no tanto? No tanto. Está bien. Ve al siguiente alto. De todos los colores, la magia verde es la más curiosa. Es donde reinan los espíritus. De la muerte, la vida y la transición. Supongo que este hechizo es más de la parte de la muerte. Hay una guerra que ganar. En este altar obtendrás el hechizo animado. No. 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 Animar te permite manipular algunos objetos para darles diferentes formas. ¿Algunos? ¿Cómo sé cuáles? Los ha marcado otro magnus con un glifo. Búscalo. Encuentra el glifo verde en aquella estatua. Luego dirígelo. No, no, no. No, no, no. 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 Bien. No, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.